Hola amigos de Poema Diario, hoy vamos a continuar con los romanos y esta vez con un ciudadano romano pero que nació en Grecia, Plutarco, este filósofo. Su nombre completo sería Plutarco de Queronea o tras serle concedida la ciudadanía romana, se llamó Lucio Mestrio Plutarco. Nació en Queronea, Grecia, en el 46 o el 50 después de Cristo y murió en Delfos, también en Grecia, en el 120. Por lo tanto, mis cuentas son alrededor de 70 a 74 años, vivió nuestro historiador, biógrafo y filósofo moralista griego romano. La ciudad donde nació Plutarco de Queronea es una ciudad y un municipio perteneciente a la prefectura de Beosia, en la desembocadura del río Céfiso y contigua a la región de la Fósida, en Grecia. Esta ciudad se hizo famosa en la historia por haber sido el escenario de batallas muy importantes y decisivas para el devenir de Grecia. Plutarco nació durante el gobierno del emperador romano Claudio, mitocayo. Realizó muchos viajes por el mundo mediterráneo, incluyendo uno a Egipto y varios a Roma. Gracias a la capacidad económica de sus padres, Plutarco estudió filosofía, retórica, matemáticas en la Academia de Atenas, sobre el año 67. Uno de sus maestros, citado a menudo en sus obras, fue Amonio. Tuvo algunos de sus amigos muy influyentes, por ejemplo, Quinto socio Senesión y Minicio Fundano, ambos importantes senadores a los cuales dedicó algunas de sus últimos escritos. La mayor parte de su vida la pasó en Queronea, donde fue iniciado en los misterios del dios griego Apolo. Sin embargo, sus obligaciones, como el mayor de los dos sacerdotes de Apolo en el oráculo de Delfos, ocupaban aparentemente una parte pequeña de su tiempo. Llevó una vida social y cívica muy activa, además de producir una gran cantidad de escritos, parte de los cuales nos han llegado al presente. Plutarco fue más moralista que filósofo e historiador. Fue uno de los últimos grandes representantes del helenismo durante la Segunda Sofística, cuando ya tocaba a su fin y uno de los grandes de la literatura helénica de todos los tiempos. Vamos a ver si encontramos algún detalle de su vida. Además de sus deberes como sacerdote del Templo de Delfos, Plutarco fue también magistrado en Queronea y representó a su pueblo en varias misiones a países extranjeros durante sus primeros años en la vida pública. Su amigo Lucio Mestrio Floro, de quien tomó su nombre romano, Lucio Mestrio Plutarco, que era este amigo de él, Mestrio Floro, cónsul romano, patrocinó a Plutarco para conseguir la ciudadanía romana. Y de acuerdo con el historiador del siglo VIII, Jorge Cincelo, el emperador Trajano lo nombró, ya en la vejez del escritor, procurador de la provincia de Acaya. Este cargo le permitió portar las vestiduras y ornamentos propios de un cónsul. Viajó por lo menos tres veces a Roma. Se sabe que al menos fue una vez poco antes de la muerte de Vespasiano en el 79 después de Cristo. Una segunda vez fue hacia el año 88 y otra durante el reinado de Domiciano antes del año 94. Allí hizo amistades en las altas esferas sociopolíticas, como el senador Cayo Julio Antíoco, el ya mencionado senador Lucio Mestrio Floro, y quinto socio Cene Sion, este último amigo también de Plinio el Joven, y dos veces cónsul bajo el imperio de Trajano. Vamos a ver qué más podemos agregar a lo que es su vida. En el denominado catálogo de Lamprias, al parecer preparado por uno de sus hijos, se relacionan 227 títulos, de los cuales nos habrían llegado aproximadamente la mitad, divididos en dos grupos. Uno, misceláneo, de contenido predominantemente moral, los Moralia, y otro biográfico, las vidas paralelas. Su trabajo más conocido son las vidas paralelas, una serie de biografías de griegos y romanos famosos, elaborada en forma de parejas con el fin de comparar sus virtudes y defectos morales comunes. Los Moralia, obras morales y de costumbres, no se dio, este nombre no lo dio el propio Plutarco, sino el monje bizantino que recopiló sus escritos, evidentemente, llamado Máximo Planudes, que recogió en el siglo XIII diversos trabajos dispersos del autor e incluso otros considerados hoy espurios bajo ese rótulo. Esta es una colección eclética de 78 opúsculos sobre ética, política, filosofía, estoicismo, epicureísmo, teología, sobre zoología, pedagogía, historia, vamos a leer un texto que nos va a acercar precisamente a estos Moralia. Por supuesto, de nuestra querida biblioteca Gredos, esta vez no solo en la pantalla, sino también en papel, este hermoso libro, Moralia, obras morales y de costumbre, es el, precisamente el tomo 7, que incluye varios libros, entre ellos este que vamos a hacer una, una pequeña lectura para, para invitar a los oyentes de Poema Diario a que se acerquen a Plutarco, que tiene tanto y es una maravilla leerlo, es tan actual que parece que escribiera para nosotros. La introducción, las traducciones y las notas son por Rosa María Aguilar, este título es Obras Morales y de Costumbres, Moralia, de Plutarco, tomo 7, editado por Aguilar, editorial Gredos, mejor dicho, editorial Gredos, 1995. Vamos a leer una pequeña introducción de este, de este libro sobre el amor fraterno que Rosa María Aguilar nos pone para noticia de lo que leeremos en un momento. Plutarco ha dedicado esta obra consagrada a un tema del ámbito de la familia, como la Consolatio ad Uxorem, a dos hermanos que se incluyen entre sus amistades romanas, Abidio Nigrino y Abidio Quieto. Al primero debió de conocerlo cuando éste, como Legatus Augusti pro Pretore, dirimió una lucha por fronteras entre Delfos y sus vecinos. A Quieto, su hermano, se le dedica también el diálogo de Sera Numinis Vindicta y aparece a sí mismo en el libro 2 de las Cuestiones Convivales. En esta obra nuestro autor, Plutarco, ha trabajado su material con más método de lo que es usual y también podríamos añadir con más espontaneidad y menor erudición que en otras ocasiones, pues aunque hay citas y anécdotas como es su costumbre, no se presentan en un número tan abrumador. La primera parte, los capítulos del 1 al 7, está consagrada a demostrar que el amor fraterno es conforme a la naturaleza. Los capítulos 9 al 19 tratan de la conducta que se ha de mantener respecto a los hermanos en una variada casuística. Los tres últimos capítulos se ocupan de la relación con los amigos de los hermanos, la familia del hermano, la mujer, los parientes políticos y especialmente los sobrinos con los que cierra el tratado contando varias anécdotas. Vamos a leer un párrafo solamente de precisamente estos últimos capítulos. El capítulo 21 de Plutarco Moralia sobre el amor fraterno, tomo 7, dice así. La preocupación por los propios hermanos está bien, pero aún es mejor manifestarse siempre benévolo y afectuoso con sus suegros y yernos en toda circunstancia, saludar y comportarse amistosamente con servidores atentos a sus amos, sentir gratitud por los médicos que los cuidan y por los amigos fieles que, animosamente, han soportado con ellos viajes o campañas. A la esposa del hermano hay que considerarla y honrarla como lo más santo de las cosas sagradas, hablar bien de ella a su marido si la honra, compadecerla si la descuida, suavizarla cuando está irritada, si comete alguna pequeña falta debe mediarse y apaciguar a su marido, incluso si surge en privado alguna desavenencia con el hermano, debe uno quejarse ante ella y hacer que se borre el motivo del reproche. Debe disgustar sobre todo la soltería del hermano y su falta de hijos, exhortándole y censurándole de todas formas para que contraiga matrimonio y se comprometa en relaciones legítimas. una vez una vez que tenga hijos más visiblemente ha de tenerse afecto por él y respeto por su mujer. Con sus hijos se ha de ser benévolo como con los propios y aún más tierno y dulce para que si cometen los hierros propios de jóvenes no huyan ni se hundan por temor al padre o la madre en compañías viles y despreciables, sino que tengan un recurso y refugio que a un tiempo aconseja e intercede con afecto. Así también Platón apartó a su sobrino eupésipo de una gran relajación y desenfreno ni diciéndole ni haciéndole nada desagradable sino que mostrándose benévolo y sereno con él cuando huía los regaños y censuras de sus padres. Le infundió un gran respeto y afán por él y por la filosofía. Sin embargo, muchos amigos le acusaban de no amonestar al muchacho. Él decía que incluso le amonestaba mucho al proporcionarle mediante su vida y su comportamiento la comprensión de la diferencia de lo bueno con lo vergonzoso. Plutarco no es precisamente poesía pero alimentó a tantos poetas de su tiempo y de hoy todos sus escritos y estos Moralia se mantienen vigentes, ¿verdad? Un minuto de poesía cada día puede traernos una noticia nueva quizá con dos mil años de historia pero que nos renueva en nuestro cada día. Gracias amigos por ver este programa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!